Destinado al éxito, los secretos para alcanzar tus sueños del autor Dante Hebel. Vamos a mirar el libro a ver qué nos dice. Destinado al éxito, los secretos para alcanzar tus sueños. Se han escrito cientos de libros que tratan acerca de cómo alcanzar el éxito en los negocios, la vida diaria y las relaciones familiares. Pero en esta obra, el reconocido autor sorprende con su estilo único y nos lleva a un viaje sin escalas a su corazón. Un recorrido singular y ameno nos brinda las herramientas fundamentales para comprar nuestra propia libertad, lograr tener un toque distintivo en el ministerio, comprender la verdadera esencia del perdón divino, arriesgar más allá de nuestras posibilidades, cortar con las atagoras del pasado y lograr tener una estima sana y una vida digna. Hebel relata detalles íntimos que no son obra, no son otra cosa que una copilación, un copilado exquisito de sus mejores mensajes del mundo, del que muchos consideran el orador más extraordinario de los últimos tiempos. Debo confesarte que si pudiera tener otra vez 20 años, haría exactamente lo mismo, sin omitir un detalle, dice Dante, volvería a bajarme de la barca y caminar sobre las aguas del riesgo otra vez, solo para sentir los brazos fuertes del maestro en medio del mar. En resumen, tienes en tu mano uno de los libros más esperados del autor, el igual que Pasión de Multitudes, seguramente te desafiará a tener una vida de implenitud y lograr un sueño tan postergado, sus sueños tan postergados. Vamos a mirar parte del contenido para que ustedes vayan, lo miren allá y lo analicen. Es un libro que se ha vendido bastante y el autor es increíble y tiene un ministerio también increíble. Ahí vamos viendo cómo se van dividiendo los capítulos y leo en cada una de las partes del libro. ¿Sí? Van a haber partes asaltadas allí también, que las va a acompañar. Mira, cuando no tenemos nada y somos invisibles, nos animamos a cualquier cosa que tengamos por delante, hasta la orden del maestro en medio de la tormenta para que nos bajemos del barco a caminar sobre las aguas turbulentas. Sin embargo, cuando salimos del anonimato y creemos que somos alguien, le pedimos garantías antes de salir de la comodidad de la barca. Y bueno, aquí hay otros temas súper importantes y bueno, recomendados este maravilloso libro para que lo chequeen, para que lo leen y lo puedan nutrir y puedan aprender del ministerio y de la vida de este grandioso autor. Entonces, muchas bendiciones y recuerden contactarnos para adquirirlo. Bendiciones.